Vamos ahora a repasar lo que fueron los principales hitos de este año que se está terminando, un año que hemos vivido todo tipo de momentos y que iniciamos con mucha incertidumbre porque teníamos la pandemia y no sabíamos cuándo iba a llegar la vacuna. Recordemos que Uruguay había apostado por el fondo COVAX, un fondo de Naciones Unidas que se había creado para repartir equitativamente las vacunas entre los países, incluyendo a los países no desarrollados y que este fondo fue un fracaso estrepitoso. Así tenemos ahora países de África que prácticamente no han iniciado su vacunación. Recordemos que el presidente de la calle POU dijo que entonces Uruguay debió colarse y negociar por fuera del fondo COVAX. Finalmente el 22 de enero, a comienzos de año, el presidente anunció a través de su cuenta de Twitter que Uruguay había firmado acuerdos con Pfizer y con Sinovac para recibir vacunas y explicó cuáles eran esos contratos en una conferencia de prensa. Las primeras dosis llegaron el 25 de febrero y hoy parece algo tan natural, pero en aquel momento aquel avión que aterrizó, recordemos que hasta recibió una bienvenida a la torre de control porque era algo muy especial y muy esperanzador. Hubo móviles en vivo todo el tiempo de la llegada del avión, me acuerdo perfectamente. Exacto, cuánta ilusión teníamos puesto en eso, ilusión que finalmente terminó siendo real en el sentido que el efecto fue muy claro, hubo un antes y un después de la campaña de vacunación que comenzó el 1 de marzo. La cantidad de dosis aplicadas, el buen sistema tradicional de Uruguay de vacunación y la buena red de salud pública hizo que la campaña avanzara rápido y que los efectos se comenzaran a notar. Hoy los estamos viviendo, pero en el medio también tuvimos el pico de la pandemia. Bueno, y en este sentido seguimos adelante con otro de los hitos de este año, que fue una entrevista que fue en este canal, en Telemundo, y estamos hablando de Rafael Rady, integrante del GACH, y aquel tema de blindar abril. Bueno, un abril que no fue blindado de ninguna manera, porque fue el peor mes de la pandemia en lo que fue del año. Pese a que el plan se había implementado desde marzo, los resultados de la vacunación masiva demoraron varios meses en observarse, en parte debido a que el país había vivido justamente un pico de contagios en ese momento. Lo estamos viendo allí, el coordinador general del GACH, Rafael Rady, había llamado a blindar abril para que los efectos se vieran antes, pero eso no ocurrió, y en Uruguay los meses de abril y mayo se transformaron en los peores de la pandemia. Mayo, por ejemplo, terminó siendo el mes con más fallecidos, sucedieron 1.660 muertes, en abril había habido 1.601. Y luego las vacunas comenzaron a funcionar, empezaron a hacer efecto, y el mes de junio del año 2021 marcó el cierre del GACH con Rafael Rady, allí a la cabeza, como decía Paula, y las tareas del grupo asesor científico honorario, bueno, se cerraron con ese teléfono rojo que igual quedó habilitado, este grupo encabezado por Rafael Rady, Henry Cohen y Fernando Paganini, compuesto también por 55 científicos que trabajaron desde abril del 2020 en la realización de informes para la presidencia. Como les decía, quedó ese teléfono rojo que por suerte todavía no ha sonado tanto según las palabras de Rady, los científicos fueron homenajeados en julio en una ceremonia en el Auditorio del Sodre. Y vamos a otro de los que fue en impacto en el año, fue una noticia muy triste que sacudió el país el 22 de mayo y fue el anuncio del fallecimiento súbito, inesperado, del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que murió de un ataque al corazón fulminante. Larrañaga, una persona, en términos de lo que es la política uruguaya, todavía joven, todavía con mucho para dar, con una muy extensa trayectoria política, intendente de Paysandú, senador, varias veces candidato a la presidencia de la República, había asumido el Ministerio del Interior, un cargo que prácticamente pocos quieren, porque es un cargo muy complejo, venía en una situación muy compleja el Uruguay también en esta materia, y sin embargo los resultados lo estaban acompañando, el presidente de la calle POU dijo que la muerte lo sorprendió en su mejor momento, estamos viendo escenas de el sepelio de Larrañaga, que fue acompañado por miles de personas en Montevideo y en su Paysandú natal, el cargo fue ocupado por el que era el ministro de Transporte, Luis Alberto Geber, que es hoy el ministro del Interior. Bueno, y seguimos con los momentos para recordar, con este repaso de momentos de este año, y el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, tuvo una participación especial en los hitos del año. El 20 de agosto, vamos a recordar lo que pasó, envuelto en una serie de polémicas por compras en el Ministerio de Turismo, Germán Cardoso tuvo que renunciar a su cargo como ministro, después de haber perdido el respaldo político del presidente de Luis la calle POU, se había enfrentado al director nacional de turismo, Martín Pérez Banchero, quien denunció que había sido echado por no querer firmar compras directas por millones de pesos. Todas las compras, así como el rol de dos asesores de Cardoso, Daniel Reta y Elvio Rodríguez, fueron investigados por una comisión del Parlamento, un lugar al que además, recordemos, volvió el ex ministro, ya que fue electo diputado y después había sido nombrado ministro de Turismo. Allí también surgió algo, por ponerle una palabra inédito, llamativo, que fue la investigación también de la gestión anterior del Ministerio de Turismo, de la ex ministra Lilianke Chichén, que no había tenido ninguna denuncia durante su gestión, pero cuando se da la investigadora, Cardoso pide que también se haya investigado el periodo anterior. También surgió una misteriosa empresa por allí, la empresa de publicidad digital de Estonia llamada Quirma, toda la información obtenida fue enviada a la justicia, que en este momento está investigando todo lo que pasó. Y queridos compañeros, no solo de política vive el hombre, pasan otras cosas también, y el Uruguay ha sido reconocido de manera internacional por la llegada de una empresa de tecnología, Wall Street. Fue en junio del 2021, la empresa uruguaya DeLocal, que un año antes se había transformado en el primer unicornio, cotizó sus acciones en Wall Street, en la bolsa de valores de empresas tecnológicas. Se trata de una empresa fundada en 2016, que ofrece una plataforma global para que las empresas que realizan e-commerce, tanto en sus mercados locales, como también entregando sus productos fuera de fronteras, puedan cobrar sus ventas online. Así que también esta noticia que fue festejada, y que por suerte también fue tapa de los diarios, sucedió en el año 2021. Sin duda. Y una de las noticias políticas importantes del año, una noticia que cambió el ritmo político del país, fue la entrega de firmas para lograr un referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. En julio, la comisión pro-referéndum entregó casi 800.000 firmas que luego la Corte Electoral, luego de hacer la depuración, llegó a la conclusión de que eran suficientes para convocar a un referéndum que se va a hacer en 27 de marzo del año que viene. Es decir, esto logró cambiar el panorama político, puso de alguna manera a la oposición al frente de la agenda, algo que le estaba costando mucho lograr, venía el gobierno marcando permanentemente la agenda. Esta entrega de firmas puso a la oposición al frente de una iniciativa que cambió el panorama político, que va a seguir marcando la agenda el año que viene hasta que se haga el referéndum, y que dependiendo del resultado que tenga, veremos cómo sigue el gobierno a partir de ese referéndum que va a ser el 27 de marzo. Y otro hecho que va a marcar cómo sigue adelante el gobierno es algo de lo que se viene hablando también desde los inicios del gobierno y que fue uno de los temas del año, que es el eventual Tratado de Libre Comercio con China. Este tema ha estado permanentemente en la agenda y le ha generado además al gobierno algunas diferencias con los socios del Mercosur, porque como sabemos, el ir por un tratado bilateral de libre comercio con otro país no es algo que a Argentina y a Brasil les haga mucha gracia. Desde que llegó el gobierno, el presidente Luis Lacalle Poua anunció esta intención de modernizar el Mercosur para que cada socio pudiera negociar de forma bilateral con otros países. Uruguay justamente lo que hizo fue presentar una propuesta de flexibilización a principio de año que le provocó, vamos a recordar, un incidente verbal con Argentina cuando le dijo a Fernández que el Mercosur, al presidente argentino Alberto Fernández, que el Mercosur no podía ser un lastre y este le contestó que si era un lastre que tomaran otro barco. Ese cortocircuito duró algunos días, pero bueno, ya medio que quedó en el olvido por lo menos hasta la próxima vez que se vuelvan a encontrar. Después de esto, ¿qué pasó? Uruguay de un paso anunció negociaciones con China para firmar un TLC y el gobierno esperaba terminar el año con el estudio de pre-factibilidad pronto. Bueno, eso todavía no ocurrió y el trabajo estará listo para febrero o marzo. Y este año lo cerramos también con una noticia política fuerte, que toca también la interna de la coalición multicolor, una historia que empezó en el 2020, pero que terminó hace poquitos días. Se trata de la primera vez que el presidente Luis Lacalle Poua utiliza su poder de veto. Fue a la ley que modificó los suelos de prioridad forestal, una iniciativa impulsada por Cabildo Abierto que contó con el apoyo en ambas cámaras del Frente Amplio. Guido Manini Ríos llegó incluso a reunirse con la calle Pou para intentar evitar el veto, pero no lo logró. Y a pesar de la votación dividida y el cruce de críticas desde el oficialismo, aseguran que la coalición sigue firme y teníamos ayer a Penades hablando de este tema después del almuerzo con las bancadas de la coalición. Y así como tuvimos la noticia positiva que recién decía Magdalena de la empresa D-Local que comenzó, impulsada por uruguayos, a cotizar en Wall Street, hay otra noticia positiva del año que es una de las historias de superación personal más fuertes de este año y es la que ha protagonizado la joven uruguaya Milagros Costa Bell, que fue admitida con una beca completa en la Universidad de Harvard para estudiar ciencias políticas, una beca completa que incluye todos los estudios, la residencia, la alimentación. ¿Y por qué es una historia de superación tan importante? Porque Milagros Costa Bell nació ciega producto de un tratamiento que debió recibir cuando nació prematura, pesando solo 740 gramos en la ciudad de Colonia de Sacramento. Milagros tiene 19 años, estudió en el Liceo 1 de Colonia y ahora producto de su tesón logra esta beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard. Esta sí que ha sido una de las grandes noticias y lindas noticias de este año. Y volvemos a la política porque es inevitable, porque ha sido un año además muy político. Si pensamos en Fernando Pereira hace unos meses, pensábamos en el presidente del PINCNT, un dirigente sindical de larguísima trayectoria. Bueno, hoy es el presidente del Frente Amplio, algo que a principio de año la verdad que no estaba en la cabeza de nadie, no sabemos si estaba en la de él, pero en el común de las personas no se pensaba que Fernando Pereira terminara el año como presidente del Frente Amplio. Lo que lo ha llevado de alguna forma a posicionarse en ese lugar también tuvo que ver con ser uno de los principales impulsores del referéndum contra la ley de urgente consideración. Entonces termina de esta forma ganando la elección del Frente Amplio, donde compitió con Gonzalo Sibila y con Ivón Pasada, apadrinado de alguna manera por José Mujica, con el apoyo del Partido Comunista y la mayoría de los sectores grandes de la coalición de izquierda. Fernando Pereira superó entonces a sus dos competidores en la interna y se transformó así en el sucesor de Javier Miranda. Ya dijo Fernando Pereira que no va a ser candidato presidencial en el 2024 y que el principal objetivo es la campaña contra la LUC. Vamos a ver, vamos a ver si cumple con esta promesa. Todos dicen que no van a ser, la Intendente de Montevideo también dijo que no va a ser candidata y antes de Pereira ir a la Intendente de Montevideo ha habido cientos que han dicho que no van a ser. ¿Por qué se animan a hacer esas afirmaciones? No entiendo, porque el archivo existe. Pero bueno, veremos, veremos si se cumple. Y ahora vamos a repasar los principales hitos internacionales de este año que se está terminando. Claro, y han pasado muchas cosas, obviamente, marcado por la pandemia, pero también sucesos políticos como el que marcó la historia también de los Estados Unidos. El 20 de marzo del 2021, Estados Unidos dio vuelta la página a la presidencia de Donald Trump y abrió una nueva era con la asunción de Joe Biden. El presidente de 78 años asumió el cargo en un momento de inquietud totalmente en los Estados Unidos, en el país enfrentado, en lo que sus asesores han descrito como cuatro crisis, sino cuatro crisis paralelas, la pandemia, la economía, el cambio climático y la desigualdad racial. En esa situación recibió a los Estados Unidos Joe Biden. También hubo cambios políticos en Europa porque luego de 16 años al frente de Alemania, Angela Merkel dejó la cancillería alemana y dio un paso al costado, fue despedida con honores luego de anunciar que no se postularía a otro mandato. Fueron 16 años como canciller de Alemania, llenos de acontecimientos, a menudo muy desafiantes políticamente y como ser humano, dijo en su discurso de despedida, múltiples crisis han demostrado la importancia de la cooperación internacional a la hora de abordar los desafíos que enfrenta el mundo, dijo esta mujer que se transformó en una de las más influyentes del mundo. La ex canciller decidió no postular un nuevo mandato y fue sucedida en el gobierno de la coalición alemana por el socialdemócrata Olaf Scholz. Y vamos a nuestra región, nos vamos a Argentina. En Argentina la verdad es que este año pasó de todo, ¿no? Como siempre. Como siempre, exacto. Siempre nos da tela para cortar. Siempre tal cual. Pero uno de los hitos de este año en Argentina fue que la oposición ganó las elecciones legislativas, derrotó de esta manera el partido de gobierno argentino frente de todos en las legislativas que fueron hace poquito nada más. El pasado 14 de noviembre el gobierno de Alberto Fernández obtuvo solo dos de las ocho provincias y perdió el liderazgo en las regiones clave. La coalición de Juntos por el Cambio, en cambio, la principal fuerza opositora de Argentina y a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri, fue la formación más votada en gran parte de los distritos del país. Y si ustedes se acuerdan, el día de estas elecciones parecía que todos habían ganado. Tanto Alberto Fernández como la gente de Juntos por el Cambio festejaban y uno no entendía quién había ganado. Bueno, finalmente fue la oposición la que se quedó. En Argentina puede pasar, digamos. Todo puede pasar. Y hubo noticias en otros países también, ¿no? Sí, bueno. En Chile. En Chile, que es una noticia de hace unos días nada más, el izquierdista Gabriel Boric, que ganó, Boric, perdón, debe decir, ganó las elecciones presidenciales imponiéndose sobre el candidato derechista José Antonio Kast, que también fue un hito importante porque venía de una elección muy peleada que hasta último momento estaba en duda. Finalmente hubo 10 puntos de diferencia entre ambos y es un hito por todo lo que significa tanto la vuelta de la izquierda al poder en Chile como el rechazo de alguna forma al candidato asociado con Augusto Pinochet. Claro, porque de algún modo emparentado con Argentina, la derecha tradicional que representaba la línea del presidente Piñera no logró llegar al balotage y llegó a una línea de derecha mucho más radicalizada, más dura y propuso, y también Boric había estado también asociado a líneas de izquierda más duras que las tradicionales mayoritarias en Chile, lo que marcó un escenario muy polarizado que terminó inclinándose a favor de Boric. Bien, y también hubo cambios en el Ejecutivo de Perú, porque el 28 de julio Pedro Castillo asumió el mando de Perú y lo hizo en el día en el que el país conmemoró los 200 años de su proclamación de independencia de España. El líder de izquierda derrotó a Fujimori, prometió crear un millón de empleos en un año, una promesa bastante importante, ambiciosa, tal cual, descartó estatizar empresas, promoverá una renta básica a las familias más vulnerables y dijo que declarará a la educación pública en estado de emergencia. Y otra de las noticias internacionales que también impactó al mundo fue allí por el 7 de julio cuando asesinaron al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, el mandatario se encontraba en su casa cuando un grupo de hombres armados lo asesinaron, su esposa sobrevivió al ataque y fue hospitalizada. Mientras tanto, el primer ministro, Claudi Josef, ha dicho que tiene el control del país, aunque la sucesión legal a la presidencia no está clara aún. Pasó de todo en el año, ¿no? Y pasaron un montón de cosas más, pero podríamos estar horas y horas hablando de todo lo que pasó este año. Exactamente. Un pequeño resumen. Un pequeño resumen y ahora vamos a actualizar otras noticias.